El local, Almasuerto 2638, 0-02-344-551-401, final de 30 horas 0-02-344-491. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! en una circunstancia azarosa pero que de todas maneras lo va a perjudicar Merkis porque a partir de ahora, la instancia que había sacado Kieran Buena cuando desaparece un ciclo y el próximo ayer carro perseguidor va a desaparecer ahora van a quedar todos juntos con nada de diferencia hace cuenta que la carrera empieza de nuevo y es una nueva largada aunque compartida en movimiento pero una nueva largada, la que se viene ya sacan el auto de lance, van a sacar el auto de ciclo y después que esto ocurra se reinicia la carrera que tiene 2 y por ella que va a conocer la seguridad de la 3 ¡Avacadol, Leonardo, Fernando! ¡Aquadol! ...oficial, renoz, 2 y 0 kilómetros service y repuesto financiación, gestoría, Pedernales Avenida Roca 631 Telefax 02343 498 454 25 de Mayo Calles 9 y 22 Saladillo, Colectora Ruta 205 y Avenida Pereira, Automotores Álvarez, Álvarez Hermano mucha gente sabe de qué se trata y otros merecen saberlo bien, ratificamos la información que se dio sobre la tanda Pato Calando, me dijiste, ¿no? exactamente Juan, Leonardo Calando lo abandonó muy bien, es el tercero porque ya están parados, abandonados naturalmente después del choque, Carlos Luciano Lance el piloto de 25 de Mayo y el de Roque Pérez Sergio Aníbal Chiglio a esto se suma el que marcaba el Pato Rafael Torres en el abandono de Leonardo Calandro el hombre que representa a Chivilcoy que también se va de la carrera se van a cumplir tres vueltas con el auto de seguridad tranquilo porque todavía no han sacado los autos en consecuencia sigue el auto de seguridad en la pista que viene con las luces encendidas va a dar un nuevo giro a marcha lenta el auto conducido por Andrés Rubén de Lía y detrás por supuesto también a marcha lenta todo en 3D perdí del noche de rato en 5D sin perdí que en 5D que incluye el periodista que tiene la pista de la pista de la pista de ese D perdí del noche del rato en 5D y en 5D el pueblo de la pista y el perú de los autos de la pista de en 5D y el marco 5 es 1 Ahí va el 48 y va el 49 Era el 47 del Pelsen Entonces el Pelsen ¿Aparece al atrás de ti o Juan? Ah bien, lo confundí por los colores Me pareció que era el